Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te pones? Como que a la noche se desperté pensando en ti En mi reloj de horas las horas de pasar ¿Por qué te pones? ¿Por qué te pones? ¿Por qué te pones?